Primero compró dos fideos y después compró un fideon más. Entonces yo ahí me friquillo con la cosa. Ah, mierda, esto se puede estar como estimulado. Es así que la policía, ante tantas evidencias, allanó la habitación alquilada por el sospechoso en el sector de Manzanares. La diligencia duró alrededor de dos a tres horas, donde al final el jefe de la Dipíncri, comandante PNP Elvis Baños, reveló que luego de las pruebas de luminol, arrojaron positivo a manchas de sangre en el colchón, en el suelo, el lavatorio, el inodoro y en la ducha. En este momento, bueno, la homologación que se ha hecho del anillo, según el perito, indica que hay similitud, ¿no?, con relación al anillo hallado en el cuerpo, pues, ¿no? Se están haciendo las coordinaciones con el consulado de México. Posiblemente el día miércoles esté arribando a su familiar. Acá a Lima, ¿no?, para hacer la prueba del ADN, ¿no? Con eso ya fehacientemente se podría comprobar, pues, este... Y sobre eso... Ese que se está cogiendo al derecho de borrar silencio. No quiere hablar, ¿no? No quiere hablar, ¿no? Y justamente por ello estoy viniendo a ver el tema. Así, el jefe de la División Policial de Huacho, coronel Luis Santos Villar, confirmó que el anillo de la mano en la que Blanca Arellano Gutiérrez se muestra en una fotografía de sus redes sociales coincide con el aro de la extremidad superior hallada hace algunos días atrás en la playa Chorríos de esta ciudad. Ante esta contundente evidencia, Juan Villafuerte Pinto, quien es el principal sospechoso de que la ciudadana mexicana esté no habida, niega haber mantenido alguna relación con ella, hecho que representa una burda mentira, tal como lo manifiesta el comandante Elvis Baños, jefe de Dipincri. Con la casa que se ha ubicado en el cuarto donde él vive, porque hemos entrevistado a la señora y certifica efectivamente cuando le hemos presentado la ficha de la foto de los dos, del incriminado y de la oxisa, y obviamente sí la reconoce fehacientemente. ¿Tiene una reflexión sentimental? Sí, porque la señora Dulce, que hace un mes entró, tocó la puerta y salió la oxisa a atenderla. El objetivo es que efectivamente, porque en la entrevista que se hace la señora, la doña de la casa, ella lo ha visto en el lugar donde alquila este sujeto investigado, y lo ha encontrado en el interior del inmueble a esta persona, la oxisa, la ciudadana mexicana. El imputado se ha retirado, porque no podemos detenerlo, porque obviamente todavía falta la objetividad para este hecho, tenemos que recabar más elementos de convicción para este hecho incriminatorio que ha detenido. La dueña del cuarto donde Villafuerte Pinto alquilaba, en declaraciones a la prensa, dijo que hace un mes aproximadamente, la desaparecida le abrió la puerta del cuarto cuando la dueña buscó a este para cobrarle un dinero que le debía. ¿Quién lo recomendó? Una vecina, diferente. Ah, ya, ya. ¿El chico creo que estudiaba medicina? ¿Cómo? Estudiaba medicina, creo el chico. Sí, sí, estudiaba medicina. ¿Siempre fue educado, cortés con usted? Siempre, siempre. Yo no consiento de ahí muchachos que se han malcriado, ni que... Ya, y me contó, ¿Cuándo llegó usted a ver a la señora, a la mexicana? El mes pasado. ¿Y usted la vio con una actitud así de una persona como que pasaba algún problema o normal, todo normal? No, no, normal, normal, normal. Yo fui a tocarle la fuerza al joven porque me debía y... Y, bueno, encontré a la señorita, señora. Otro de los factores que relacionan bastante a Juan Pablo Villafuerte Pinto, de 37 años, estudiante de biología y medicina a la vez, y quien además tiene una cuenta de TikTok donde subía contenido constante manipulando órganos reales del cuerpo humano, es que compró varias bolsas negras de basura y los pagó vía IAPE dos días antes de encontrar los restos humanos cercenados. La cuenta y dice, ¡oh, falta la papita! Y un solo 80 de papa. Un solo 80 de papa. Ahí salió 38. Esto es lo que pagó, 33.8. 33.8. Y acá también compra... ¿Cuánta compra de bolsa? ¿Cuánto compra de bolsa? ¿Dos soles de bolsa? Sí. ¿Y cuántas bolsas es en dos soles? Ocho. ¿Ocho bolsas? ¿Qué más compró? De basura, pues. ¿Bolsas de basura era? Claro. ¿Fideos? Fideos es este, mire. Este. ¿Qué más compró él? ¿Fideos? Otra vez más fideos, sí. Primero compró dos fideos. ¿Ya? Y después compró un fideos más. ¿Ya? Entonces, yo ahí me friquillo. Como que me puse a mierda, pues, porque está como jura. Es así que la policía, ante tantas evidencias, allanó la habitación alquilada por el sospechoso en el sector de Manzanares. La diligencia duró alrededor de dos a tres horas, donde al final, el jefe de la Dipíncri, comandante PNP, Elvis Baños, reveló que luego de las pruebas de luminol, arrojaron positivo a manchas de sangre en el colchón, en el suelo, el lavatorio, el inodoro y en la ducha. Además, se encontró cabellos de mujer, tres maletas y una bandera mexicana. El cabello, ojo, el cabello encontrado, el rastro de sangre, van a ser homologados, las pericias para determinar si corresponde, quizá también, con la cabeza allá en la playa, en la ciudad de Huacho. Efectivamente, este trabajo de campo lo está realizando el personal especializado del Instituto de Medicina Legal, que está recabando todas las pruebas y inmediatamente ellos van a homologar si efectivamente corresponde o no corresponde. Posteriormente, en horas de la noche, se hizo la prueba de luminol y se han encontrado adherencias temáticas en el baño. El fiscal a cargo del caso, Marco Collantes, confirma la convivencia entre Villafuerte y Blanca Arellano luego de haberse realizado el allanamiento. Algunas maletas de viaje, se han encontrado cabellos y todo eso va a ser remitido a las unidades especializadas. La Fiscalía también inició la investigación por el delito de tráfico de órganos y trata de personas, ya que advierten que no solo sería feminicidio. Además, el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura emitió una orden de prisión preliminar por 72 horas contra Villafuerte Pinto, solicitado por el fiscal Marco Collantes Mejía, quien brindó nuevos detalles de este caso. Indicó que los cortes realizados para cercenar el cuerpo son finos, hechos por una persona con conocimientos en ese tema. El dorso de esta señora, porque es una mujer, no tenía ningún tipo de órgano. Y ese es un supuesto válido, para poder haber aperturado primigeniamente, trata y tráfico de órganos, como dice usted. El cabello se va a ir a Lima, porque comprenderá, acá no tenemos los peritos correspondientes. Ninguno, 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 son cortes finos realizados por una persona que tiene conocimiento en el tema. Incluso el fiscal señala la posibilidad de que habrían participado dos personas en la desaparición y asesinato de la mujer. Ante el avance de las investigaciones y la necesidad de corroborar con una prueba de ADN si la identidad de las partes del cuerpo hallado pertenecería a la ciudadana mexicana Blanca Arellano, su familia llegó el jueves por la tarde a Lima y afuera de la Embajada de México brindaron declaraciones donde anunciaron que se quedarán en el Perú el tiempo que sea necesario. Hoy confiamos en la pronta detención de la o de las personas sospechosas. También agradecemos a las diferentes organizaciones, autoridades y a la prensa que están acompañando el caso de nuestra hermana Blanca por las manifestaciones de solidaridad y seguimiento. Mi hermana Perla y yo permaneceremos en el Perú el tiempo que sea necesario para apoyar a las autoridades en la resolución del caso de mi hermana. Deseamos pedirle a los medios de comunicación su empatía y solidaridad con Blanca y con toda nuestra familia para que nuestra instancia en el Perú contribuye en la medida de lo posible. Serán las autoridades del Perú las que ofrezcan información sobre los avances de las investigaciones. Agradecemos a toda la prensa por su presencia e interés. Esas serán todas las declaraciones que brindaremos el día de hoy. Muchas gracias. El último jueves por la noche, detectives de homicidios y brigada especial contra el crimen extranjero logró la captura de Villafuerte en una vivienda ubicada en la calle Celedonias, urbanización Salilarión, en San Juan del Urigancho. La policía corroboró que se trata de Juan Pablo por un tatuaje en el brazo derecho, ello debido al parecido físico con su hermano gemelo. El general de la PNP Lima, Manuel Lozada, brindó declaraciones acerca de esta captura. La policía nacional del Perú, a través del Departamento de Investigación Criminal de Vía El Salvador y la de Ipol Sur 2, ha logrado la detención de Juan Pablo Villafuerte Pinto, de 37 años, a mérito de una detención preliminar por 72 horas, con una resolución que ha sido emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura. Ha sido detenido este sujeto en la calle Las Celedonias, 222, de la urbanización San Hilarión, en San Juan del Urigancho. Ha sido detenido en compañía de Carmen Marilín Castillo Jiménez, de 26 años, la misma que ha sido intervenida también por la policía. Aparentemente tendrían alguna reacción sentimental, pero eso será parte de la investigación que realiza la Policía Nacional. De las primeras palabras que ha podido vertir el mismo intervenido o detenido, es que él habría llegado en horas de la noche del día de ayer. No señala nada, no señala nada. La policía lo ha detenido en un ambiente ahí, en esta dirección que acabamos de dar. Se le ha incautado dos laptops, una mochila con prendas de vestir y un teléfono que le corresponde a la persona, a la fémine que estaba en compañía de este sujeto. Ninguna resistencia, ha sido una intervención exitosa de parte de la Policía Nacional a mérito de esta resolución que ordenaba su captura. Luego de su captura, Juan Pablo Villafuerte fue trasladado desde Lima hacia Huacho. Un fuerte contingente policial lo custodiaba para ingresar al módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Guaura en la calle Francisco Rosas. Ahí, un grupo de ciudadanos intentaron agredirlo cuando descendió del vehículo policial. El primer sospechoso del asesinato, le he tirado un puntazo acá, acá en la avenida Francisco Rosas. La indignación del pueblo, ¿no? La indignación de todo el pueblo que está... Están enojados. ¿Ha ingresado escondido todo? ¿Ha ingresado todo escondido? Ha ingresado todo escondido, todavía es desgraciado. He tenido el gusto de patear. Ah, ¿usted lo ha pateado a ese señor? Yo lo he pateado. La gente la estaba esperando acá. Él merece... Eso mucho más merece. Deberían de toda la gente agarrarlo, matarlo también igualito. Él no tiene mamá, no tiene hermana, no tiene familia. ¿Para qué él puede hacer esas cosas? Está muy mal, es un hombre estudiado, completo, todo, ¿no? ¿Cómo puede hacer así, descuartizar a una persona? La evidencia, ¿no? La evidencia, todo y encima todo eso. Para que él, pues, sí, está muy mal, muy mal. Estamos, toda la gente, acá está indignado toda la gente. Estamos como mujer, como madre. Hasta yo tengo pena de mis hijos de meterle un lápiz, ¿no? ¿Cómo es posible que haga todo? La manera como ha sido asesinada, la mexicana, descuartizada. ¿Cómo ha hecho esto? No puedo creer, yo no puedo creer. Una persona... A veces creemos los hijos, ¿no? Mira cómo, cómo pasa esto. Es un joven estudiado, profesional. Pues, se puede esperar de una persona que no ha estudiado, ¿no? Completo. Pues, toda la gente estamos... Vamos a... Y vamos a hacer un paro hoy día. Toda la gente de acá del mercado. Sino que no sabíamos la hora... La impotencia le hace llorar, señora. La impotencia me hace llorar como madre. ¿Cómo estará esa madre sufriendo ahorita por la pérdida de su hija? Cualquiera madre puede ser... Puede ser en este dicho. Todas las mamás estamos indignadas. Porque tenemos hijos, tenemos nuestros hijos. A cualquiera no le gustaría que le haga esto. Es así que se llevó a cabo la Audiencia de Control de Identidad contra el Detenido por el delito de feminicidio y trata de personas en agravio de la ciudadana mexicana Blanca Olidio Arellano Gutiérrez. Cuando el juez le pide tomar la palabra, este, con total frialdad, afirmó ser inocente de todo, que es una persona intachable, que esta situación viene dañando a su familia y que espera que den pronto con los verdaderos culpables. Bueno, solo quiero decirle a la opinión pública, al señor magistrado y a las personas que están aquí, que soy una persona inocente, que mantenía una amistad con la señora Blanca Arellano por internet, la cual vino a visitar el Perú. Le brindé alojamiento porque no tenía dónde vivir y los días en los que ella ha desaparecido, yo no estuve en la ciudad de Huacho. Entonces, este caso está destrozando a mi familia y tiene una repercusión muy grande en mis dos carreras universitarias, a las cuales soy una persona intachable en mis universidades, en mi hogar y en mi entorno. Y, por favor, lo único que pido para la paz de la familia, para la paz de la señora Blanca, es que se haga justicia a través de su colaboración y se encuentren a los verdaderos culpables de este hecho. Nada más. Las investigaciones continúan para poder esclarecer los hechos. Por ello, la familia de Blanca llegó a esta ciudad y se presentaron en la fiscalía. Horas más tarde salieron para dar las gracias por el apoyo recibido de parte de los huachanos ante esta terrible situación que están viviendo. Solamente queremos decirles que seguimos cooperando con las autoridades para el esclarecimiento de lo que pasó con mi hermana Blanca. Les estamos eternamente agradecidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias por todas tus muestras de cariño y por todo lo que nos han apoyado. Gracias. Pronto les daremos noticias. Ahora todo está en manos del Ministerio Público que debe acelerar su trabajo para conocer mayores luces de este execrable hecho, ya que la detención del principal sospechoso vence a las 6 y 10 de la tarde del domingo 20 de noviembre. Pero, ¿cuáles serían las condenas si se logra determinar la culpabilidad de Villafuerte Pinto? El abogado Martín Crisoldesa nos explica un poco sobre ello. Bueno, las penas son muy variadas. Todo depende de cómo el Ministerio Público va planteando su posible acusación. Sabemos que se está enrumbando por trata de personas, tráfico de órganos, pero una de las propuestas del tipo penal que plantea, y creo que es la acertada, es de feminicidio. Claro que la tiene un poco difícil por lo siguiente. Cuando hablamos en primer lugar de homicidio, estamos hablando de una pena de 6 a 20. Pero si estamos hablando de un parricidio, estamos hablando prácticamente de 15 a más. Pero si hablamos de feminicidio, varía. Puede ser de 20 a más, como también existen agravantes de 30 a más. Pero hay una circunstancia especial hasta para poder llegar a cadena perpetua. Bueno, consideramos que las estrategias que puede estar utilizando, en este caso el presunto asesino, podría ser tal vez un homicidio por emoción violenta, posiblemente va a querer alegar que esta persona posiblemente actuó de forma curiosa, por alguna circunstancia que originó esta situación especial. Si hablamos de ello, prácticamente estamos hablando entre unos 5 a 10 años. Pero qué pasaría si tal vez señala que hay un homicidio culposo. Hablamos no más de dos años. Tal vez podría plantear eso, ¿no? Pero existe una circunstancia muy importante. ¿Qué pasaría si acredita que el descuartizamiento lamentable fue después de la muerte? Esto entonces encajaría muy bien en la posible propuesta de que tal vez fue un homicidio culposo. Yo considero que posiblemente por ahí se va a enrumbar y lo que tiene que hacer la fiscalía es prepararse para esos posibles argumentos, porque hasta ahora está negando haber realizado este delito. Blanca Arellano, originaria del Edomex y licenciada en turismo, vino a Perú para reunirse con su pareja Juan Villafuerte, a quien conoció a través de redes sociales y él mismo la recibió en el aeropuerto. La familia y toda la población huachana están a la espera de cómo se desarrolla este caso, ya que exigen que el culpable pague por este terrible crimen.